¡Hola familia! ¿Qué tal? Soy Soraya Amores, bienvenidos a mi canal de YouTube Hechicera Galáctica. ¡Lo he hecho bien! Bien, vamos a hablar de emociones. Por un lado las emociones negativas y por el otro lado las emociones positivas, que sería lo insano y lo sano. Básicamente porque noto que el ambiente está un poquito caldeado, energéticamente hablando, el inconsciente colectivo hay como bastante saturado. Es verdad que siempre en los cambios de temporada ya sabemos que hay una adaptación energética, somos cíclicos igual que la Tierra, por eso somos humanos, además del alma, vehículo humano y el vehículo humano se tiene que alinear, se tiene que armonizar con los ciclos de la Tierra, con Gaia. Bien, termina el año, también esa energía pues es bastante potente, el tema del 11-11 y estos números maestros y todos estos portales y energías cósmicas universales que se van moviendo, pues todo nos va influyendo, además el viernes fue luna llena, todo nos va influyendo y lo que va haciendo es como una especie, o de detonante o aviva el fuego, aviva estas emociones que a veces sentimos que las tenemos controladas, pero están como ahí, sí, un poquito ahí a la espera de que sucedan o aparezcan personas, bueno, pues para ver si realmente hemos aprendido, no hemos aprendido, está en stand-by el tema o cómo está. Ahora, entonces, como todos estamos en procesos de aprendizaje, como todos tenemos algo insano que trabajar, porque para eso estamos aquí, si fuéramos perfectos, si todo fuera perfecto y estuviéramos en neutro y en armonía, ya os digo que estaríamos muertos, ¿por qué? Porque estaríamos trascendiendo que hay muchas más cosas por hacer que no estar aquí solo en la tierra, con lo cual, como todos, todos tenemos un algo de insano, bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo que sería el yin y el yang, ¿sí? Para, bueno, también tener ese conocimiento de en qué punto de nuestro centro energético, de nuestro sistema de canales principales, pues tenemos ese bloqueo, ese insano, esa emoción insana, para poder trabajar. A mí lo que me gusta particularmente, que creo que es lo que yo os motivo siempre, es que está muy bien, es imprescindible ser consciente, el autoconocimiento, pero evidentemente está muy bien yo saber, me invento, que tengo ira, vale, perfecto, tengo ira, pero ¿y ahora qué hago con esto? ¿qué tareas, qué técnicas, qué hábitos, qué tips, ¿no? ¿qué tengo que hacer para poder trabajar esta ira y transformarla en algo sano, que es la aceptación? Muy bien, pues hay muchas formas, ya sabéis que yo en los vídeos aquí en YouTube, pues os explico todas aquellas técnicas, terapias que yo he usado, que conozco o que estoy usando en este mismo momento y siempre desde una forma fácil, de una forma directa para que podáis introducirla en vuestro día a día. Hablando del tema de los chakras, en este caso, chakras, colores, aromaterapia, ¿sí? ¿vale? El Ho'oponopono, hay una serie de técnicas que son muy sencillas y muy asequibles, de las cuales no hace falta ir a un terapeuta especializado, que os lo recomiendo, ni hacer cursos, que os lo recomiendo, ¿vale? Para no cagarla, como digo yo, pero bueno, podemos empezar, pues, siendo conscientes de esa emoción en insana que tenemos para poderle primero poner conciencia y a partir de ahí, pues, buscar o encontrar qué herramientas podemos utilizar para hacer esa transformación. Bien, tenemos un sistema de canales principal que serían en el cuerpo humano estos primeros, estos siete chakras. Tenemos más, pero ya formarían parte del sistema energético y común humanos. En este momento os voy a explicar estos siete. Cada chakra, cada vórtice o centro energético está conectado, el uno está conectado con la Tierra, con Gaia, humanos, recordad, y el siete está conectado con el universo. Hay varios chakras más, pero digamos que el siete ya conecta con el universo, la fuente, Dios, el creador, como lo queráis llamar. Entonces, a partir de aquí, nuestro sistema energético es la base nuestra. A partir de nuestro sistema energético, de nuestra energía, de nuestro sistema de canales, se va densificando la energía para materializarse y ver el cuerpo físico que tenemos. Pero la base es energética, ¿sí? Somos energía en vibración. Con lo cual, partimos de la base de que el origen de todas las desarmonías, enfermedades, patologías, síntomas, signos, tanto mentales, emocionales como físicos, vienen del sistema energético. Con lo cual, si nuestro sistema energético está súper guay del Paraguay, todo va a estar mucho mejor y todo va a estar en armonía y todo va a ir fluyendo. En el momento en el que tenemos algún bloqueo energético o algo que aprender, por eso es importante conocer el plan de nuestra alma y conocer nuestras lecciones, en el momento que tenemos algo que aprender o tenemos algún bloqueo, trauma, forma de pensamiento negativa, hechizo, maldición, cordón energético, ¿vale? Cualquier cosa, ya conocéis a Nación Akashica por mí, ¿vale? Cualquier bloqueo que se pueda generar en alguno de estos centros, pues ocasiona una emoción negativa, o sea, bloqueo energético, emoción negativa, pensamiento negativo y con ello, si no se trabaja, algo físico negativo, ¿sí? Bien, pues detectando estas emociones negativas, sabiendo dónde están colocadas, en qué centro energético están, podemos también saber qué nos puede pasar, además de emocional, pues formas de pensamientos, ¿sí? Si tengo ira, pues todo me sale mal, pues que es el hecho de que todo me enrabia, todo me cabrea, todo el mundo es tonto, ¿vale? Estamos ahí como peleados con el mundo, ¿por qué? Porque no estamos bien conectados con el universo, con el amor incondicional, por ejemplo. Entonces, ¿qué hay que trabajar? Bueno, localizamos esto, pueden ser dolores de cabeza, pueden ser migrañas, puede ser tema de visión, ¿vale? Visión borrosa, el tema de oír también, ¿vale? Pueden haber una serie de síntomas, sí o no, físicos, y a partir de ahí, pues esos pensamientos y esas emociones, ¿no? Esa rabia, esa ira, ese apretar, ¿vale? La mandíbula, ese apretar, contracturas en el cuello, ¿vale? Todo está relacionado. Cuando localizamos esta emoción, que seguro que os reflejáis en alguna, en alguna seguro, no siempre, pero, ¿vale? Siempre tenemos como esa debilidad, ¿vale? Y puede ir, tenemos momentos mejores, pero, y momentos menos mejores, pero podemos decantarnos por alguna de ellas. Lo bueno es coger, decir, ostras, me estoy dando cuenta de que estoy en este momento de rabia, de ira, vamos a ver que tengo que trabajar, ¿vale? Pues está localizado en el séptimo chakra, perfecto, la conexión con la fuente, amor incondicional. Aceptación, bien, pues vamos a hacer tareas de aceptación, ya os digo, por ejemplo, en este caso yo utilizaría la, el, la matista, lo que pasa es que yo soy partidaria de la matista en el, en el tercer ojo, yo lo que utilizaría sería el cuarzo, el cristal de cuarzo, ¿vale? Blanco. Entonces lo que haría sería meditaciones poniéndome un cristal de cuarzo en el séptimo chakra, eh, un cuarzo maestro también, por ejemplo, para poder armonizar de forma, eh, energética a través de los minerales este chakra. También podemos trabajar con aromaterapia, también podemos trabajar con colores, ¿sí? El tema de la, de la cromoterapia también es muy factible. El tema de, eh, de aromaterapia, como os digo, el tema de los olores también es muy importante, sobre todo el tema de, de lavanda, de romero, ¿sí? Para esa conexión, para esa abrir, es, eh, es también importante, además de que, bueno, con cada, con cada técnica, además de este punto concreto, recordar que al estar con un sistema de canales, con los chakras estamos alineándonos. Eh, podemos también trabajar con la parte, es muy importante, la parte verbal. El, si estamos en momentos de ira y de rabia, echar ese pasito hacia atrás y hacer un cambio, pues, eh, por ejemplo, no ponopono, ¿no? Fuente perfecta, fuente perfecta, fuente perfecta, en el sentido de que estamos alineados, el yo soy, una serie de palabras gatillo, una serie de frases, que también lo que nos hacen es calmar la mente y calmar las emociones. Estamos soltando, limpiando memorias con oponopono y nos estamos alineando también en nuestro sistema energético. Con el tema de, eh, Tameana, estamos haciendo, vamos a hacer un trabajo de Tameana, ¿vale? Pues, lo mismo, ¿no? Vamos a utilizar esta serie de herramientas, esta serie de técnicas, integrándolas en el nuestro día a día. Para que sea algo fácil, yo os me decantaría por el tema de los minerales, que es muy asequible, y por el tema, por ejemplo, de las afirmaciones, decretos, afirmaciones, geometría sagrada, ¿vale? Que es muy asequible porque podéis buscar información y podéis, eh, haceros esas frases que os gusten, crearlas vosotros mismos y poderlas, eh, ir poniendo por casa para irlas leyendo. El de aceptación, por ejemplo, de la ira es, pues, yo me acepto tal y como soy, soy perfecta, soy una chispa divina, todo es perfecto, todo es a su debido tiempo, estamos en aprendizajes, entonces la aceptación es importante tanto de uno mismo, el aceptarnos a nosotros mismos, como el aceptar a los demás. Ahora estaba con, por ejemplo, cuando yo soy una persona, pues, bastante activa, bastante impaciente, bastante motivada, en el sentido de que las cosas las hago con mucha ilusión, con mucha pasión, y claro, toda esa energía mía de fuego, ¿no?, de arrasar, claro, me hace el querer que los demás, pues, vayan a mi ritmo, ¿no? Entonces me tengo que echar ese pasito atrás, como os digo, para esa aceptación de que no entre en rabia, de joder, pues, no sigue mi ritmo, o joder, no hace esto, o porque no lo hace mejor, etcétera, 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 sino de, bueno, yo tengo mi proceso, yo tengo mi, eh, mi ritmo, y vamos a aceptar de que cada uno está en su momento y en su ritmo. Entonces tengo que hacer esos parones, ¿vale?, ese vamos a parar, vamos, frena, ¿sabes?, echa el freno, Soraya, porque estás arrasando, ¿sí?, claro, la ira me lleva con esa energía, con ese fuego, ¿no?, de arrasar, no es ira como tal de voy a estallar de ira, pero sí que es verdad como que no entiendo el por qué no avanzan, que es otra manera, ¿vale?, para que entendáis un poquito lo que son las emociones, cómo lo sentimos. Ya os digo, yo trabajaría mucho, trabajo mucho, y os aconsejo el tema de los minerales, visualizar también con minerales, hacerle un propósito al mineral de, ayúdame, por ejemplo, al cuarzo blanco, es, ayúdame a aceptarme tal y como soy y a respetar el proceso evolutivo de cada uno de nosotros, gracias, 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 entonces es ponerle esa energía, ese, esa, sí, ese, ese, cómo decirlo, ay, no me sale la palabra, ponerle esa intención a ese cuarzo y llevarlo conmigo para ir tocando el cuarzo e ir integrando esa información, entonces ir repitiendo ponopono, ir diciéndonos frases, alguna geometría que podáis buscar en Google que os guste, y sobre todo os recomiendo el indagar, si os gusta la aromaterapia, pues indagar que os puede ir bien, las rosas también, aceptación, con el amor, e ir, bueno, eso, ir investigando también un poquito en lo que os resuena y en qué es lo mejor para vosotros para poder trabajar, bien, como veis aquí hay, ah, las posturas de yoga, quien le guste yoga, las posturas de yoga, la respiración es muy importante, que es que claro, hay tantas cosas que se me olvidan, la respiración es muy importante, ir respirando e ir integrando la información e irnos calmando y armonizando, bien, bueno, voy a ir haciendo vídeos básicos, que estos son bastante básicos, donde también puedo ir explicando algunas tareas que podéis integrar en vuestro día a día, pero también daros un poquito de información de autoconocimiento, y tengo por aquí preparado el tema, bueno, mira, hablando de los minerales, me he traído aquí los oráculos, los tarots y todo esto que tengo, vale, porque voy a hacer un par de vídeos donde os voy a enseñar lo que yo tengo, porque me habéis preguntado qué cartas, etcétera, utilizo, que también os van a servir, vale, para estar alineados, para ser conscientes, para poderos trabajar de una forma fácil, y sobre todo es autoconocimiento y autotransformación, una va con la otra, si no somos conscientes no transformamos, y no transformamos si no somos conscientes, si, o sea que ahí está el tema, vale, pues ya está, me voy a hacer un cafelito, espero que os haya gustado, gracias por compartir, por el like, etcétera, 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 nos vemos en el siguiente vídeo, mañana más y mejor, chao, chao, familia.